Buen día, nosotros somos el grupo de Metodología con la licenciada Rosalía Arandia y nuestro grupo es la influencia en las redes sociales de los jóvenes, con los integrantes Elías Ero Gustavo Montalvo, Vicente Seros Toledo, Lidia Alejandra Álvarez Bernal, Eduard Agni Sebastián y el Frente Ignacio Alarga. La influencia de las redes sociales de los jóvenes, introducción, la situación de origen del problema, de la pregunta problema es, ¿qué es lo que llama tanto la atención de los jóvenes en las redes sociales? ¿Por qué tanto apoyado una red social? ¿Cuáles son los beneficios que ofrecen? ¿Cuál es el interés a tener en cuenta una red social? Uno de los factores sería conocer a más personas. También, para aquellos que son sociables, encontrar a personas que conocer y para los que no son tan sociables, facilitar el acceso a conocer a personas. Básicamente, las edades que están más operadas en las redes sociales son entre los 13 y 18 años, prácticamente de la adolescencia. Quien se ve más influenciados por sus artículos interesantes y los colores que atraen y no aumentan fácilmente a quienes están relacionados con las redes sociales. También, podemos suponer que el área laboral, en una red social para encontrar trabajo y todas esas cosas, es más fácil a través de una red social. Enfoque y tipo de investigación. El tema de investigación está trabajando en un enfoque mixto. El tema de la investigación es sobre la influencia que tienen las redes sociales y de los órdenes, dependiendo de qué es lo que piensan, cómo actúan y cuáles son sus reacciones al no estar en una red social. Esto, para aquellos que no poseen ningún tipo de cuenta a las redes sociales, es aquí donde tiene mucho que ver el enfoque por el cual se está trabajando el proyecto, ya que se está implementando un tipo de enfoque cuantitativo en donde se está haciendo una estadística de cuántos son los referenciados por estas redes sociales. Realidad de estas conclusiones se dispone de una encuesta con preguntas en las cuales harán respectivas preguntas acerca del uso y manejo de las redes sociales, las cuales están interactuando. Gracias. El interés que tienen los jóvenes hacia las redes sociales ha sido mucho importante en los últimos años, ya que a través de las redes sociales los jóvenes pueden agarrar un vicio, no tan daño como la droga, pero de la manera que pueden llegar a dependizarme. Y estar mucho tiempo en las redes sociales y compartir su información a vos. El objetivo general, buscar la manera por la cual los jóvenes pasan bastante tiempo en las redes sociales. ¿Con qué fin lo hacen? ¿Es más importante tener una cuenta para una red social o acaso a trabajo? La respuesta de esto será de acuerdo a las encuestas realizadas a los jóvenes. Lo que es específico es descubrir el fin de las redes sociales hacia los jóvenes, proponer soluciones para llevarlo, o sea, proponer soluciones en las cuales ellos vienen a un mundo más real y más habitual. Elaborar encuestas y elaborar encuestas para la reproducción de información. Bueno, vamos a ver el desarrollo de las poblaciones. En nuestra primera pregunta encuestada tenemos ¿Cuál es la red social que más utilizas? Un 60% nos ha dicho que utiliza la red social de WhatsApp, Facebook un 32%, Instagram un 6% y Twitter un 2%. Nuestra segunda pregunta fue ¿Cuánto tiempo pasan redes sociales diariamente? Nos dijeron todo el día un 30% de los adolescentes, un 20% 6 horas al día y 2 horas al día un 26% y tenemos de 4 horas un 24%. Nuestra tercera pregunta fue ¿Crees que es indispensable para ti tener una cuenta en redes sociales? Nos dijeron un no un 38% y sí un 62% y nos dijeron que sí un 20% de los jóvenes de hoy en día aceptan solicitudes y no un 88% y no un 88%. Continuando con las tabulaciones, vamos a ver la pregunta número 5 que nos dice ¿Conoces a todos los amigos que tienes en tus diferentes tipos de redes sociales? Podemos observar que un 44% de los jóvenes nos dicen que conoce a algunas personas a las que tiene agregadas mientras que el otro 44% sí las conoce y un 12% que en realidad no conoce. La siguiente pregunta nos dice ¿Te sentirías excluido de la sociedad si no fueras una red social? Podemos observar que la mayoría de los jóvenes en el Estado dice que un 76% no se siente excluido de la sociedad al no tener una red social o humillado o humillado en las redes sociales. Podemos ver o podemos observar en este gráfico que el 60% de los jóvenes nunca ha sido disfrutado o humillado en la red social, mientras que un 22% sí alguna vez fue humillado, un 14% casi nunca ha sido humillado y un restante de 4% sí muchas veces. ¿Para qué utilizan las redes sociales? Podemos ver que los jóvenes han respondido que un 44% los utilizan solo para el detenimiento, un 38% para estar en contacto con mis amigos, un 10% para conocer gente nueva, un 4% para contactarse con mis amigos y otro 4% otros. La pregunta que realizamos es ¿Si creen que las redes sociales influyen en su desempeño académico negativamente? Como vemos, un 56% de los jóvenes no dicen que creen que las redes sociales no influyen en su desempeño académico negativamente, mientras que tan solo un 44% de los jóvenes no dicen que creen que sí influyen en su desempeño académico. La última pregunta que realizamos es ¿Si creen que las redes sociales influyen en su comportamiento? Como vemos, un 64% de los jóvenes no dicen que creen que las redes sociales no influyen en su comportamiento, mientras que tan solo un 36% de los jóvenes no dicen que creen que las redes sociales sí influyen en su comportamiento con la sociedad. Conclusión, a través de las encuestas realizadas hemos podido llegar a la conclusión de que el fin de las redes sociales para los jóvenes es el detenimiento, ya que lleva un mayor porcentaje en nuestras encuestas. También logramos verificar que un porcentaje de los jóvenes nos dice que no son influenciados por las redes sociales. También a través de esta encuesta logramos constatar que un gran porcentaje de los jóvenes pasa la mayor parte de su tiempo en sus diferentes tipos de redes sociales. Las redes sociales también son bastante útiles ya que nos permiten cambiar nuestro círculo social, nos permiten tener nuevas amistades, poseer nuevos contactos y establecerla tanto de tipo objetivo como también para oportunidades laborales. Por otro lado, al ser parte de estas redes debemos utilizarla de manera prudente y responsable, ya que muchas personas tienen acceso a nuestra información personal, lo que puede perjudicar nuestra identidad e integridad. Ante esta razón, solo se debe hacer un llamado a ser parte del mundo virtual, aprovechando al máximo cada una de sus herramientas, pero utilizándolas de forma madura y consciente del ruido al que estamos expuestos si hacemos una mala utilización de estos servicios. Para finalizar, recomendamos a los jóvenes no aceptar todas las solicitudes de las amistades que den bien en sus diferentes tipos de redes sociales, ya que pueden sufrir algún tipo de acoso. También recomendamos a los jóvenes que no dediquen la mayor parte de su tiempo a estar en las redes sociales, sino a mejorar su desempeño académico. Y para concluir, recomendamos que pasen más tiempo en familia, dejando de lado hasta el mundo virtual. Con esta concluiríamos la posición clásica.